Hola hola amigos, antes que nada no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que seamos más y más en esta gran comunidad, muchas gracias por su apoyo. Pero bueno que es lo que vimos el pasado viernes en Betty en Nueva York, y es que en este capítulo pudimos ver a un Armando ya desesperado al ver que Betty se le estaba yendo de las manos, incluso anteponiéndola con la empresa y sus papás, por lo que llega a la casa de Betty para hablar con ella. Pero pues ya sabemos que a la mamá de Betty pues no le agrada mucho, por lo que le pide que se vaya de la casa e incluso le regresa el oso que le había regalado a Betty, y es que ya sabemos que Betty se irá a trabajar a Miami con Catalina, por lo que nos imaginamos que en ese viaje es cuando se podría dar el cambio de imagen que tanto estamos esperando, adicionado a que en el momento en el que le leyeron las cartas pues se debe venir que otro hombre entrará a la vida de Betty, uno que al parecer podría ganarse el corazón de Betty, pero la verdad yo me imagino que quizás si haya un tercero en discordia, pero definitivamente Betty se quedará con Armando, oh, bueno eso es lo que estamos suponiendo, ahora que del otro lado pues vemos a un Ricardo con dos cosas, en primer lugar que continúa culpando a Betty sobre todo lo sucedido en la empresa, cosa que la verdad ya hasta se ve mal, y en segundo pues no sé ustedes pero vemos a Ricardo y a Marcela muy juntos, pareciera que Ricardo quiere aprovechar el momento para quedarse con Marcela, incluso recordando que salió por un momento con la hermana, ¿será que solamente era para darle celos a Marcela? Pero la verdad Marcela no creo que acepte a Ricardo, incluso recordando el momento en el que le dijo que no tenía ni el apellido para salir con ella, pero bueno por otro lado en cuanto a Daniel pues al parecer lo vemos que menciona que sigue en busca de la empresa de Armando con el objetivo de obtenerla y venderla, pero también lo vemos mesurado ya que al parecer no quiere meter en problemas a Betty, Armando ni Ricardo ya que esto podría estar perjudicando la imagen de la empresa, adicionado a que recordemos que Daniel pues también tiene sus cosas escondidas, mientras que del lado de Betty pues la vemos que ya se fue a Miami, pero que sin importar la distancia pues sigue pensado en Armando, ahora que conectando estas dos ideas, pues pasemos a lo que veremos el próximo lunes 10 de junio, capítulo 88 de Betty en Nueva York, y es que en el avance claramente vemos que Marcela encara a Armando dejando en claro que no dejará en paz a Betty sin que pague todo lo que hizo, por cierto no sé a qué se refiere Marcela si lo único que hizo la pobre de Betty es defenderse, pero bueno como les menciono Marcela tratará de ubicar a Betty ya que la vemos que se pone en contacto con Catalina, por lo que me imagino que el objetivo de Marcela será darle todo a conocer a Catalina, pero más bien su propia versión, mencionando que hizo malos manejos de la empresa, etc. Ahora que la pregunta será, ¿cómo reaccionará Catalina? Lo que me imagino que hará es más bien ponerse del lado de Betty, ya que ella ya la conoce, por lo que le quedará en claro que lo que dice Marcela es más bien en tono de coraje, pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Catalina de qué lado se pondrá? Recuerden decírmelo todo en la caja de comentarios, así mismo no se olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.